A lo largo de los años, tristemente nos hemos enterado de muchas pérdidas, misteriosas y trágicas. Estas han sorprendido y dejado sin palabras al mundo del espectáculo. La pérdida de algunas celebridades como Carla Álvarez, o más recientemente el joven actor Octavio Ocaña, incluso han desencadenado miles y miles de rumores por todo el misterio que hay alrededor. Hasta la fecha, algunos de estos casos ni siquiera han sido resueltos. La pérdida más reciente fue del joven actor Octavio Ocaña, el 29 de octubre del 2021. Octavio, a quien mejor conocemos por su personaje de la serie Vecinos, Benito Rivers, perdía la vida tras haber tenido un incidente automovilístico, además de haber recibido un cartucho en la cabeza de un artefacto. Al respecto, sus familiares dieron a conocer su opinión. De acuerdo con esta versión, mientras el joven estaba yéndose por ahí, perdió el control del vehículo, lo que ocasionó que éste se diera contra la autopista Chamapalanchería. Dicen que cuando los oficiales se acercaron al vehículo, encontraron al actor aún con vida, pero con el cartucho ya en su cabeza y el artefacto en su mano derecha. Sin embargo, en redes sociales han circulado muchísimos videos donde claramente vemos que el actor no trae nada en las manos. En este material podemos ver a Octavio muy mal, pero aún con vida él se sigue moviendo. Esto ha levantado muchísimas sospechas y preguntas acerca de qué fue lo que realmente ocurrió. El padre del actor ha mencionado frente a varios medios de comunicación que absolutamente todo fue sembrado, que en realidad la policía le quitó la vida a su hijo. Otra de las tristes pérdidas que nos llegó a conmocionar en su momento fue la de Carla Álvarez. En 2013, la actriz conocida por telenovelas como María Mercedes se fue de este mundo. En un inicio se había mencionado que ella había tenido un paro respiratorio derivado de una mala alimentación y unos contratiempos que tenía por ahí. Sin embargo, después la cadena Univisión tuvo acceso a unos documentos sobre su pérdida. En esto se daba a conocer que en realidad Carla había tenido una insuficiencia respiratoria muy aguda relacionada a la neumonía. Se dice que la mexicana llevaba varios días sintiéndose mal, pero nunca creyó que fuese algo delicado. Después se dio a conocer que ese día que partió de este mundo, ella había comido unas quesadillas y empezó a tener muchísima tos. Finalmente ella se quedó sin aliento y partió de este mundo. El mundo de la música también ha tenido muchísimas pérdidas. El 9 de diciembre del 2012, Jenny Rivera, a quien mejor conocemos como la diva de la banda, había tenido una presentación en la arena Monterrey. Ella tomó un avión con destino a Toluca, pero tan solo unos minutos después de su despegue, la avioneta se vino para abajo, quitándole la vida a todos los pasajeros. Tiempo después, la Dirección General de Aeronáutica Civil declaró que la investigación no era concluyente, por lo tanto el caso se cerró. Vale la pena mencionar que después se supo que la cantante en varias ocasiones había sido advertida con que le iban a quitar la vida en varias ocasiones. Por esta razón su pérdida hasta el día de hoy ha tenido muchísimas preguntas acerca de qué fue lo que realmente sucedió, aunque muchos pensaban que en la vida de este comediante todo era risas. Lo cierto es que nunca sabremos cuál fue la realidad. El 7 de junio de 1999, saliendo de un restaurante, unos sujetos desde una camioneta le quitaron la vida al actor y conductor mexicano, Paco Stanley. Al inicio se creyó que este hecho estuvo involucrado con negocios no legales, sin embargo hasta este momento aún no se saben las verdaderas circunstancias y tampoco se conoce la identidad de esas personas que le quitaron la vida al comediante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.